Bloqueo central activado, puertas selladas, interrogados en posición, que no salga nadie hasta saber la verdad, en rompan todo analizamos a fondo el invitado de hoy. La Lupa Máxima expresión de la juventud del Río de la Plata, ya conocida mundialmente. Aquí están Osvaldo, Hugo, Caio y Pelín. ¡Aquí están los Shakers! ¡Aquí están los Shakers! Con un montón de proyectos por todo el mundo. ¿Cómo andás, Huguito? Hola, querido Leo, ¿cómo están? ¿Bien? Gracias por invitarme, por llamar y por charlar un poquito acá, encantado. Buenísimo, Hugo. Es un honor para nosotros tenerte en el primer programa del regreso de Rompan Todo. Como sabrás, este programa Rompan Todo tiene casi 30 años y fue hace mucho tiempo y fue por un espíritu, un espíritu que transmite esa canción, en la cual vos tenés ahí tu autoría y con una trayectoria de un grupo que sin duda marcó una época, marcó en la música uruguaya y marcó en la música internacional, porque trascendieron fronteras de una manera increíble. Y bueno, Huguito, contanos un poquito de los Shakers, porque yo sé que no se habla mucho de los Shakers hoy por hoy, porque los tiempos avanzan y que no sé qué. Pero todo el mundo conoce a los Shakers, todo el mundo conoce Breaker World, todo el mundo conoce Rompan Todo. Y vos estás ahí y vos ni hablás de Rompan Todo, ni hablás de los Shakers, no hablás de nada, con una humildad terrible. Vos estás enfocado en el hoy, que está buenísimo, pero de vez en cuando está bueno que nos cuentes un poquito un detalle. Los Shakers, ¿cómo salieron los Shakers? ¿De dónde salió esa idea de armar una banda cuando eran unos pibes? Porque eran re jovencitos. Bueno, sueños de juventud. Nosotros vimos a estos cracks, que son los Beatles, y quisimos formar una banda tocando e imitando un poco, intentando imitar, lo cual es imposible. Pero bueno, por eso que nos entusiasmamos en formar un grupo que tocara ese tipo de música ligera, digamos. Música ligera, música ultra pop, qué sé yo cómo se le diga. Canciones, lo que tocábamos nosotros eran canciones. Sí, yo reñigo un poco porque no tenía nada de original la propuesta, y además, nada, por el propio estilo que decidimos incurrir, se canta en otro idioma, no tenía nada que ver con Uruguay. Claro, lo que pasa es que también era otra época, que en esa época cantar en inglés era diferente, era porque lo que uno escuchaba, venía todo en inglés, y los Beatles eran en inglés, después aparecieron los Rollins, todo era en inglés, y obviamente es lo primero que te llega. Después empezamos a incursionar mucho más en el español, y a ponernos un poco rebeldes también, ¿no? Con el tema del inglés, bueno, vamos a dejar de lado el inglés y vamos a cantar en uruguayo. Sí, correcto. Pero en esa época era así, o sea, es como que... Un poco, sí. Sí, era bien, básicamente. Sí fue. Sí fue. Tocamos, estuvimos juntos cuatro años, grabamos tres discos, viajamos un poco por Sudamérica, pero en las épocas eran diferentes, un grupo con ese tipo de, qué sé yo, popularidad momentánea que tuvieron los Shakers, hoy en día hacen unos conciertos fabulosos, nosotros tocábamos en lugares de 1500 personas, de los 1000 personas, que les llamaban los bailes, donde, nada, tocábamos en bailes con los Shakers, que no tocábamos conciertos como en un estadio y se llenaba el estadio. Nada de eso era de bajo... todo, de bajo unidades, en todo sentido. Sí, por ejemplo, fíjate que cuando, cuando, lo que le llaman las dos semanas de carnaval en Argentina o algo así, este grupo Shakers tocaba muchos bailes, había muchos bailes, al punto de que esas dos semanas de zafra teníamos dos camionetas con dos equipos. Claro, un armando y la otra tocando y ya, se iban a ir alternando. No, 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 una camioneta con un pedazo de batería y unos amplificadores y iba el baile impare, y la otra iba a los bailes pares. Claro. Y nosotros en los ocho, o en los seis, lo que sea, es que es como una época de zafra, después no trabajábamos tanto, vivíamos ahí en Buenos Aires. Pero bueno, está bien. Y ustedes tocaron mucho más en Argentina que en Uruguay, ¿no? Muy bien. Sí, sí, claro. Muchachos, dentro de dos meses, todo Buenos Aires hablará de ustedes. El domingo, debutan en escala musical. ¡Sí! Y, Rubito, una cosa, rompan todo, Bray Quirol. ¿Cómo surge eso? ¿De dónde sale esa idea de hacer Bray Quirol? ¿O simplemente fue una cosa buena? ¿Cómo le ponemos? Le ponemos así. No, en realidad, nosotros frecuentábamos un grupo de amigos y alguien de la barra esa siempre decía, rompan todo, como diciendo, no le den bolilla a eso, no le den bolilla a nada. Éramos re inocentes, no hacíamos daño de nada, de ninguna índole. Era la época que todavía no había televisión así tan como hoy en día. Creo que solamente estaba Canal 10 o algo así. Entonces, claro, todas las noches, todas las tardes, a las tardes... ¡Che, ¿dónde nos vamos a juntar hoy de noche? ¿Dónde se van a juntar? En la casa de Fulicano. Y era juá, 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 hasta que no sea, hasta la medianoche, a la una de la mañana, chau, a dormir todo el mundo. Era otra época. Y uno de los amigos decía, rompan todo, rompan todo. Por eso le pusieron. Inclusive, ese tema... Acá en Montevideo estuvo viviendo un americano, un prepo, un moreno americano, Leo... Leo... Flayder. Leo Flayder. Se tenía que llamar Leo, ¿verdad? Sí. Genio. Sí, y él iba al Hot Club y él era de Chicago, creo. Estuvo un tiempo viviendo acá. Y él puso una letra a esa melodía. Ah, mirá. O fue otro día, le puso una letra ahí y nosotros no sabíamos mucho, yo no sabía nada de inglés. Osvaldo y Cayo eran los que más o menos manejaban la pelota ahí. Y luego le dijo, no, pues le voy a poner otra letra, vamos a probar otra letra. Así que la letra de Leo no fue la igual en la que está grabada. Ahí va. Pero le dio un tono de repente por ahí, papá. Ah, no sé ni por qué, pero chau, eso fue. Ya me dejaste contento igual con saber que un Leo estuvo algo que ver o quiso meter cuchara en la creación de Rompan Todo. Ya con eso ya me dejás re contento, loco la vida y la anécdota para contar de aquí en más a toda la gente que escuché el programa y toda la gente que me pregunté por Rompan Todo. Sí, pero ¿sabes qué? Había un Leo metido ahí en el medio. Increíble. Qué bueno. Increíble. Hugo, y ahora contanos ahora un poquito en qué estás ahora. Sabemos que tenés este proyecto con Albana Barroca, sabemos que viajás muchísimo, que andás por todas partes del mundo. Sabemos que estuviste en algunas premiaciones muy importantes, que mucha gente lo sabe y capaz que por algún despistado de ahí que ande no se haya enterado todavía. Contanos un poco de hoy, de Hugo Fatoruzo. Bueno, yo formo parte de cuatro proyectos bien firmes. Mis proyectos son Trío Oriental, dos orientales con Tomohiro, Jalúo y nuestro adorado quinteto para exponer el Afro Montevideo con Matías Silva, Wellington Silva, Guillermo Díaz Silva en Chico Piano, Repique, Chico Repique. Y Albana Barroca, que me ayuda a cantar, también toca percusión y yo en los teclados. Este quinteto se llama Barrio Sur. Así que bueno, por ahora es eso. Además de aceptar varias con esta situación, que hay mucha gente en su casa, muchas invitaciones y ya hemos participado. Estuvimos tocando vivo en streaming para los Tinker. Grabé para gente de Córdoba, de La Plata, de Buenos Aires. Albana está grabando ahora un trabajo donde tiene invitado un tema con León Malía, un tema con Laura Canoura, un tema con... Bueno, por ahí va... O sea, la actividad... Es fenomenal. Sí, sí, sí. La actividad creció. Lo que paró fue la entrada de un pulso. Claro. Qué complicación esta, ¿no? Sí. Y somos millones de profesiones en el planeta Tierra. Millones nos quedamos así, cortados. Claro. Millones y millones y millones. Entre esos millones, bueno, los músicos. Sí, fue lo primero que paró y va a ser lo último en reactivarse, seguramente a nivel normal, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando el áudito porque todo esto sigue. La música nunca paró en ninguna circunstancia de las que han pasado en el planeta. Han habido masacres, guerras, de todo un poco. Y la música siempre estuvo presente y con más fuerza a veces en esos momentos difíciles, ¿no? La gente se aferra mucho a la música. Huguito, una pregunta. Pando. ¿Has tocado en Pando? Vos sabés que con Jaime. Mirá. Claro. Solamente. Yo no me acuerdo de haber ido ahí, a lo mejor de hace mucho, mucho, cuando Hot Blowers. Pero no me acuerdo. Pero con Jaime sí. Y bueno. Lo único, tengo que ir a tocar. ¿Hay que armar algo? ¿Quién? Claro, bueno. Y vos que conocés todo el paño ahí, cuando se pueda, ya estamos puestos. Pero estamos puestos. Pero obviamente, ahora con esta entrevista que estoy escuchando acá, a ver, los lugares que están trayendo música en vivo, obviamente, ahora cuando se calme todo ese asunto. Pero, a ver, ¿qué pasa? Mira, tenemos que traer al gran Hugo. Aquí estamos, aquí estamos. Buenísimo, Hugo. Bueno, te agradezco mucho este tiempo que has tenido. Y bueno, nada, es un honor para nosotros tenerte en este primer programa de reenganche, digamos, de rompan todo. Un programa que ya, como te decía antes, ya hace casi 30 años que estamos, de alguna manera, gestionándolo. No, con iras y venías, obviamente, porque el tiempo a veces es corta y toda la historia. Pero bueno, estamos volviendo. Y bueno, y no podía faltar vos, el representante oficial del origen de este espíritu que nosotros robamos de alguna manera con delicadeza y tratando de respetar todo. Pero bueno, nos encantó el nombre y el espíritu. Y tal cual, como vos lo mencionaste en la aclaración de por dónde venía la mano, de por dónde salió el rompan todo, es tal cual el espíritu del programa. Así que te agradezco mucho estos minutos y, Huguito, vamos a estar viéndonos como siempre. Y nada, muchas gracias. Dale, dale, te mando un abrazo. Te deseo lo mejor y que pasen divino con tu programa y tu conducción. Que lo pasen divino, que tengan ahí un suceso espectacular. Y un beso grande. Gracias, Hugo. Chau, queridos. Chau, chau. Bloqueo central, activado. Puertas, selladas. Interrogados, en posición. Que no salga nadie hasta saber la verdad. En Rompan Todo analizamos a fondo el invitado de hoy. La lupa. La lupa. ¡Suscríbete al canal!